En agosto llegará a Bolivia una comisión china para verificar la producción de carne, por ello la Federación de Ganaderos de Santa Cruz indica los excedentes exportables. Está en la agenda de 2025 que quieren que Bolivia tenga dos cabezas de ganado por habitante. Y los ganaderos estamos predispuestos a asumir determinados retos porque queremos crecer, porque queremos ser un país exportador de carne, que nuestro producto sea consumido por muchos países, no solamente China. Y en eso estamos, estamos preparándonos para que esta comisión venga y las observaciones que pueda tener sean mínimas. Y eso es lo que esperamos. En varias oportunidades ya lo hemos dicho que entre 15 y 20 mil toneladas a año que podemos estar exportando. Esto no puede significar un ingreso para los productores de aproximadamente 45 o 60 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.